Música Son 100 familias las que vemos, pero está la otra comunidad que se llama Brisata del Río, que ahí es donde está la mayoría de gente, porque ellas están en alto riesgo, están a la orilla del río. Más de dos años tenemos viviendo aquí, llevamos ese proceso, los estudios socioeconómicos no lo hicieron en 2014, y lo que estamos haciéndole un llamado a las autoridades es que realmente necesitamos esa ayuda porque esta gente no tiene a dónde irse. Música Lo que necesitamos es un poco de tiempo para que podamos accesar a un terreno donde podamos irnos ya dignamente. Música Las familias, que son 140 familias las que tomaron esta zona, que está catalogada como de alto riesgo por parte de la Conred, esta propiedad está a nombre de Amazonia Productos Naturales. Se había tornado bastante peligroso, incluso según las denuncias, pasar por este sector la acumulación de basura. Ellos tomaron esta propiedad desde el viernes santo del año 2016. A un año aproximadamente se logra esta orden de desalojo a cargo del juzgado de primera instancia penal de una arcoactividad y delitos contra el ambiente. Es por ello de que también se pudo desinstalar el cableado eléctrico, luego de que estaban tomando la energía de la empresa eléctrica sin autorización. Pagos de 600 quetzales por familia para poder permanecer en el área. Entonces esto se ha convertido también en un aparente negocio. Que nos conceden el amparo provisional para que, por tiempo indefinido, para que nosotros permanezcamos aquí para llevar el proceso que llevamos iniciado. Y estamos llamando a las autoridades a la buscar para que lo venga a ver y para que lo venga a verificar, para que no sigan con el desalojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos allá en Vialobo 2, venimos y ya tenemos un cajoncito y nada más, pero nosotros somos cuatro familias. Está mi nuera, está mi hija y están mis hijos, son nueve nietos los que tengo. Uno alquilando casa, uno no puede pagar. La semana pasada fuimos a averiguar dos mil quetzales de mensual y dos mil quetzales de contrato. ¿Y de dónde vamos a sacar si no trabaja mi esposo ni yo trabajo? Yo antes trabajaba en una tortillería, pero ahorita ya estoy muy grande y ya no puedo trabajar. Y no tenemos dónde ir. Nosotros tenemos dónde ir. Ir a meter todas mis cositas, somos pobres. Supuestamente tiene dueño aquí, pero aquí no ha aparecido dueño. Son una cierta persona de aquí de la colonia. Nosotros aquí hemos sufrido, nos han tirado piedras. Y miren cómo nos tienen nuestra covacha. Allá nos han llegado piedras, allá del otro lado. Ellos han hecho hoyo en nuestra covacha. Miren cómo estamos. Señora, lámina y... Todo arriba tiene hoyo. Mi esposo le puso pedazos, todo tiene hoyo, son láminas nuevas. Pues que alquil a uno. Cuando uno siente encima, encima, y si uno no paga, lo sacan uno de sus cosas en la calle. ¿De dónde podemos ir a vivir hoy? Todos nosotros no tenemos dónde ir a vivir. Pues nosotros pensamos ir enfrente, porque ¿qué vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal!